me parece. Oigan, bueno, esta mañana pues algunos aficionados rayados se manifestaron con mantas en algunas zonas de la ciudad de Monterrey, pues cuestionando la inteligencia deportiva este departamento de rayos. Esto está muy, creo, si mal no ubico, es un puente que está por revolución, creo yo, muy cerca de las oficinas del club. Es correcto. Si sales de las oficinas del club adelantito te vas a topar con esto. Definitivo lo ves. Entonces FEMSA con la M así como del escudo de los rayados y la inteligencia deportiva cuestionando. Y bueno, pues ahí está. Pues tienen la libertad de hacerlo. Yo no sé si hay sanciones o no hay sanciones cuando pones mantas en un puente peatonal, que es una cuestión pública, pero... Pues mira, hay muchas maneras de manifestarse y yo siento que esta no es tampoco, pues no es agresión, no están incitando a la violencia, entonces yo creo que no hay mucho problema. Y aparte sale un directivo y la alcanza a ver. Sí, aunque la hubieran estirado más. Híjole, es que eso les salió. Porque no se alcanzan a leer a veces. Es que el cincho se recorrió, el cincho se recorrió. Sí, si vas en el carro a ver. No, pero está bien, tienen el derecho a manifestarse. Yo lo que les digo nada más es, es una opinión muy particular, no es contra las mantas, pero yo creo que, no digo de Monterrey, a cualquier directiva del fútbol, le puedes poner mantas y demás, ellos tienen sus ideas y sus formas, ¿no? Así es. Y no creo que porque pongas una manta ya, oye, ahí sí es cierto, vamos a cambiar todo. Ahora, ya hemos visto... Ni tampoco creo que hayan dejado de comer, ni nada. No, no, no creo, la verdad es que siguen haciendo su vida normal, esperemos que... Pues es que el ha hecho, es la desesperación de la afición y la entendemos, porque aquí hemos hablado de la manera en la que está jugando Rayados desde el torneo anterior y no entendemos mucho cuál es... Sí sabemos cuál es el propósito de Barra, pero no sabemos cuáles son los medios. Ahora, ya hemos visto esta misma manifestación en otras mantas, en otros lugares de la ciudad, en diferentes momentos y también, por ejemplo, cuando se metieron a los vestidores a poner otra manta, entonces esto no es algo nuevo para el equipo. Y no es de inicio de campaña, porque como lo mencionas bien, es de la temporada pasada, de los últimos 14 juegos sin tomar en cuenta Copa y la liguí, no, Copa y el amistoso. Sí. De los últimos 14 son 8 perdidos, 1 empatado y 5 ganados. Entonces, el balance es bastante malito. Yo diría, no digo bastante malito, el balance es muy malito. Entonces, entendemos perfectamente a la gente. Nosotros lo hemos tratado de criticar aquí de manera muy objetiva y la verdad también hay días que te pones, dices, vamos a hacer la tarea de lujo los que tiene. Entonces, por eso también nos cuestionamos la manera. Plantel, calidad, nivel hay. Sí. Entonces, lo decíamos durante la semana, tristemente, y no es tratar de ir sobre una persona, ni cortar la cabeza a nadie, ni cortar el hilo por lo más delegado, como todas esas frases de clichés que se tienen en el fútbol, sino que al final de cuentas, tú dices, Jonathan Orozco, calidad de selección nacional. Ves por derecha, Severo Mesa, calidad de selección nacional. Estefan Medina, calidad de selección nacional. Irán Mier, calidad de selección nacional, medallista olímpico. Ves por el otro lado, el Chispa Velarde llegó a ir a selección nacional. Contenciones, Mejía, mundialista con Colombia recientemente en Brasil. Zavala, de calidad de selección nacional. Por izquierda, ¿quién quieres poner? A Cardona o a Neri, los dos son de calidad internacional. Por derecha, Barrera, ya ha llegado a selección nacional. O puedes poner, ¿qué quieres probar? Chará, por derecha. Un tipo de calidad internacional. No, y si nos vamos a la portería, pues también estamos hablando de calidad con ambos porteros, fíjate. Claro. Porque tienen hasta eso, pueden echar mano de la banca de los porteros, no hay ningún problema. Y ahora hablamos del técnico, bueno, a lo mejor, pues su carrera no ha sido con los mejores equipos, sin embargo, hablamos de un hombre que conoce perfectamente al equipo de pies a cabeza. Claro, porque ya habían estado con bus. Aquí la cosa, el ruido que nos hace es que cuando tú ves que hay toda esta calidad, entonces aterrices en el punto de, ¿por qué no funcionan? Y puede haber una serie de factores, pero creo que lo que te lleva de manera inmediata es a pensar, bueno, Carlos Barra no está haciendo, no está poniendo el sistema adecuado, no está ayudando a sacarle provecho al equipo, no sé, puede haber muchos factores, pero tienes que llegar a ese punto o a ese común denominador del por qué tienes calidad en el equipo y no funciona, ¿no? Es el momento. Y ya lo decía ayer justamente Carlos Barra, sí hay crisis, o sea, y nos estamos poniendo a pensar en qué está pasando. Ya veíamos al presidente asistir a los entrenamientos últimamente, entonces sabemos que sí, Rayados está pues ya poniéndose las pilas, miren, tiene la jornada cuatro, no hemos avanzado mucho en el torneo, yo creo que estamos a muy buen paso y a muy buen tiempo, pues de cambiar las cosas un poco, ¿no?